Mirad qué cosa más buena, sangre de vegana de pollo. Es sangre de ave vegana, ¿lo veis? Mirad, he hecho dos texturas. He hecho una encebollada, está muy tierna y muy sabrosa. Mirad, esta está encebollada. Es carne de ave vegana. Bueno, una gozada, tiernecita, sabrosa, bueno, con tomate y sin tomate. Mirad. Con tomate y sin tomate. Bueno, esta es encebollada y esta es con tomate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!